No te preocupes, será un cabrón, ya encontrarás a tu hombre ideal. Ya verás como en cualquier momento... No, me rindo. Todos los chicos son iguales. Gracias. Gracias. Es que es tanto pedir un chico cariñoso y dulce, valiente, que sepa escuchar, que tenga una sonrisa encandiladora, que tenga un punto de misterio y que tenga un pepino enorme. ¿Y ese de ahí no te vale? Pues sí que me vale, sí. Me vale. Me vale. Pero no le voy a gustar. Mírame cómo voy. Y estoy hecho un asco. Estoy horrible. Qué va. Yo si fuera lesbiana me enamoraría de ti. Sí. ¡Quita bicho, pus! ¡Te voy a conquistar! ¡La vas a conquistar! ¡Te lo voy a ganar! ¡Te lo vas a ganar! ¡La vas a tener enorme! ¿La...? ¿La qué? Así, Suri, así. Con confianza. La espalda recta. Salúdale. Oh, te he saludado. Eso es bueno, eso es bueno. Mantén el contacto visual. Mantén el contacto visual. Mantén el... ¿Te juntas bien? ¿Quieres que llame a un taxi y te lleve al hospital? A veces no puedo evitar ser un chico amable, dulce, con un toque de misterioso y valiente. ¿Pasa algo? ¡Mierda! Si has llegado hasta aquí, es porque quieres más. Sácate la mano del pantalón y... suscríbete.